Hola, queridos YouTube viewers, qué gusto me da saludarlos de nuevo, pues me encuentro aquí a la entrada de Los Pinos, ya después de haber caminado como 30 minutos. Es un recorrido bastante agradable, por cierto, pues pasamos el filtro de seguridad que hay a la entrada y aquí ya vamos rumbo al Centro Cultural Los Pinos, que en el pasado era la residencia de los presidentes o de los expresidentes y que ahora el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hizo un centro cultural. Para todos los mexicanos poder venir, conocer, porque antes sabíamos que esto estaba resguardado y pues nadie se podía acercar para estos rumbos. Y vean, les muestro qué hermoso está aquí, está lleno de árboles, es muy bonito verdaderamente este lugar, el Parque Chapultepec. Esta es otra zona, otra parte del parque, pero es mucho caminar porque son 11.8 hectáreas, claro que nosotros no caminamos tanto, pero sí es un recorrido bastante largo. Así que vamos a ver si todavía hay acceso y si podemos mostrarles por dentro cómo está este centro cultural. Que realmente es interesante y emocionante porque es parte de nuestra historia y como les digo, en el pasado pues nosotros no teníamos acceso, los mexicanos no podíamos accesar a los pinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Aquí vemos el horario, es de martes a domingo de 11 a 17 horas, que son las 5 de la tarde. Acá hay dos caminos, no sé cuál conduce a dónde, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver acá quiénes son los, no sé si sean presidentes, las esculturas que están aquí. Sí, aquí tenemos la estatua del presidente Lázaro Cárdenas del río, que gobernó de 1934 a 1940. Acá está el general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, que gobernó de 1940 al 46. Presidente Miguel Alemán Valdés. Que de todos estos me atrevo a decir que el más honesto y el presidente más patriota, pues fue el general Lázaro Cárdenas. Porque, tristemente, muchos de ellos se dedicaron a saquear a México. La mayoría, no todos. Aquí está el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que gobernó del 52 al 58. Y acá de este lado, amigos, los voy a omitir. Acá está Felipe Calderón, Peña Nieto, que la verdad a mí me da vergüenza. Pero, por lo mal que gobernaron a México, por el daño que le hicieron a México y a los mexicanos. Acá está un buen presidente, Adolfo López Mateos. Ahí lo tienen. El gobernó de 1958 al 64. Y sí, vamos bien, porque ahí arriba está, ya veo, la casa de los pinos. Allá del otro lado está Cedillo, un mal presidente, muy mal presidente también. Un presidente que endeudó a México con muchos millones de dólares en el Fobaproa. Gustavo Díaz Ordaz, no se diga, la matanza del 68. Y bueno, pues acá ya está López Portillo, Echeverría. Y el más ratero de todos, allá se encuentra Salinas de Gortari. Yo realmente no sé por qué les hicieron monumentos. No creo verdaderamente que se lo merezcan, pero bueno, fueron presidentes de México. Eso es parte de la historia, de la triste historia de México. Y aquí se llama la calzada de los presidentes, obviamente. Pues ahí está, amigos, la entrada. De lo que antes era la residencia de los presidentes, los pinos. Más allá está don Venustiano Carranza. Es un gusto don Venustiano Carranza. Es un lugar muy bonito también aquí. Me imagino que acá tienen al presidente Madero y al presidente Juárez. Pero solamente un busto. O sea, de los buenos presidentes nada más hicieron el puro busto. Sí, aquí está Francisco y Madero. El apóstol de la democracia, que lo llama el presidente Obrador, el apóstol de la democracia, presidente Madero. Acá se encuentra Sebastián Nerdo de Tejada, presidente Juárez. Y acá Melchoro Campo. Y acá otro busto a don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria de nuestra patria. Bueno, ya hay anexos, porque creo que la casa acá de los pinos tenía bastantes anexos. Vemos que ya hay otra casa aparte. Y vemos que hay... Pues bustos de otros presidentes. Creo que ya está el busto de Colosio. Voy a ver. Pues sí, Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Quién más tenemos acá? Bueno, acá pueden ser hombres ilustres, me imagino, los que están acá. Vamos a hacer una toma de la finca que hay acá al final. Me llama la atención, no sé qué es, pero pues... Ese es un anexo, ¿no? De acá de los pinos. Buenas tardes. Gracias. Vemos al miembro de la Guardia Nacional que están aquí trabajando, pues para nuestra seguridad. Aunque aquí sí está muy tranquilo, muy seguro. Aquí vienen bastantes familias. Pero igual se les agradece. La Guardia Nacional es realmente nueva. Tiene dos años de haber sido formada y están haciendo un excelente trabajo. Bueno, vamos a hacer unANG logistín. ¿Vamos a hacer unANG espejo? Bueno. ¿Para dónde te hacer? Laación de las tortillas. Ya estáizando. Acá es una exposición permanente del general Lázaro Cárdenas y aquí es donde él residía, donde él vivió. De hecho, él fue el que nombró este lugar Los Pinos. Pero está cerrado. A lo mejor la entrada está por el otro lado. Buenas tardes. Gracias. 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 Miren amigos las monedas antiguas más bien los billetes antiguos. gracias. 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 La banda presidencial. Gracias. 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 La vista. Gracias. 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 Vemos cómo el general Lázaro Cárdenas se inspiraba en los héroes de la historia, en los héroes que nos dieron patria, como María Morelos y Pavón. Gracias. 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 Gracias.